Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no vas, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me odiaré por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Ojalá que tenga suerte Ya no vas, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me odiaré por ti Y me odiaré por ti Y me odiaré por ti Y me odiaré por ti